Hoy en Auditorios Cristo viene a partir de las 19.30 horas El Espíritu Santo, el poder del cual tú puedes revestirte, tú puedes degustar ¿De qué modo ha actuado en la antigüedad? Allí en la palabra, en el verso 9 pregunta y dice No eres tú el que cortó a Rahab El brazo de Dios soy el que soy con su poder cortó a Rahab El diccionario bíblico también nos habla de que Rahab Es el nombre de un monstruo espiritual, de un monstruo demoníaco El Espíritu del caos, enemigo del Dios Todopoderoso Pues en el tiempo antiguo el caos, cuando había caos en la creación Dios lo venció con su brazo, con la fuerza de su brazo, con el poder de su brazo Pues ese mismo poder ahora tú puedes degustar Si abres tu corazón ya es necesario por ello que despiertes Porque con el poder del Espíritu de Dios vas a poder cortar de tu vida Al Espíritu del caos, el caos que hay a tu alrededor El caos que sientes en tu interior La confusión que hay en tu vida El desorden que hay en tu vida La desazón, la depresión, la desesperación La incertidumbre, la incredulidad, la duda, la falta de fe Todo ello es caos y necesitas cortarlo de tu vida Para poder cortar de tu vida al caos, al Rahab, al Espíritu del Rahab Necesitas despertar, necesitas despertar y vestirte de poder Hoy, en Auditorios Cristo viene A partir de las 19.30 horas